¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hay tres casos, el caso contra la presidenta, hay un juez que acaba de decidir que no es delito, el fiscal debe apelar, el fiscal debe apelar y llevar el caso a una cámara de revisión, una cámara de apelaciones que debe revistar esa decisión, es una decisión muy importante que esté bien fundada, así que ahora hay que esperar la apelación, hay que esperar que los tres jueces revisen la decisión. Bueno, y uno se pregunta por qué dos fiscales como Nisman y Policita se atrevieron a tanto si no tenían pruebas concretas. Bueno, ¿por qué no lo hacen? No sé, esta es nada más que una denuncia, hay una confusión, el Nisman presentó nada más que una denuncia, la denuncia no requiere pruebas, la denuncia es solamente un hecho que puede ser delictivo y se pide que se investigue, nada más. Entonces, el Nisman no necesitaba tener pruebas. Bueno, ¿y qué opina usted de la reforma del sistema de inteligencia argentino impulsada por el gobierno y aprobada ayer por el Parlamento? ¿La Agencia Federal de Inteligencia es solo una medida cosmética? Eso es un tema central. Argentina no tiene un sistema de investigaciones. En parte, como fruto de la Guerra Fría, tenemos un sistema de inteligencia mirando adentro a los argentinos. Es una lástima que la oposición no haya ido a discutir en serio ese proyecto. Entiendo que la oposición decía que había hipocresía por el lado del gobierno, porque el gobierno tuvo durante 10 años manejando la inteligencia en un modo, hay series y series acusaciones que manejaban mal los fondos, la persona estaba a cargo de ese proyecto de la contrainteligencia, el que manejaba la causa de AMIA y está denunciado como una persona que tenía métodos del estapo. Entonces, el gobierno, la oposición dice, ¿por qué el gobierno tardó tanto? Pero bueno, los argentinos necesitamos mejorar la forma en que se investigan crímenes masivos. El tema acá es, nunca se investigó bien la AMIA. La AMIA fue un pogrom de fin del siglo XX y nunca se investigó bien. Eso es una vergüenza. ¿Y por qué después de tanto tiempo no avanzó la causa AMIA? ¿Por qué tantas irregularidades? ¿Qué opina usted? En parte es culpa mía. Cuando yo terminé los juicios de las juntas militares, intenté usar las investigaciones contra la corrupción, y eso hizo el presidente Menem nombrar a jueces amigos, y nadie cambió el sistema de inteligencia y de investigaciones. Entonces, por eso hay complicaciones con creerle a los jueces, y por eso no se puede investigar los casos. No hay un sistema de investigaciones. Para chequear si había rastros de pólvora en la mano de Nisman, hubo que mandar los datos a una provincia de Norte Argentina. Salta. No tenemos un sistema de investigaciones en serio. Lo que uno ve en televisión de la policía profesional y técnica, no se puede hacer en la Argentina. Bueno, usted junto con otros juristas e intelectuales propusieron la formación de una Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA. ¿Quién integraría en esta comisión y cuál sería el objetivo? Mire, en el año 95, hace 20 años, Elie Diesel, del premio Nobel de la PAC, que estuvo en los campos de concentración, decía que no había habido una investigación profesional. Es muy difícil arreglar eso después de 20 años, pero sí, podríamos ver con los datos que hay, por lo menos saber qué grupo cometió el crimen, y saber algo más. Me parece que las víctimas de la AMIA necesitan que nos ocupemos de ellas. Entonces, la idea de la Comisión la propusimos como una de las formas que tenemos los argentinos de ayudar a las víctimas de la AMIA. Bueno, usted habló recientemente de que hay que hacer una limpieza de malos magistrados que trabajan para partidos políticos. ¿Cómo se haría esto? Los gobiernos pagan. Los gobiernos usan el sistema de inteligencia para darle plata a jueces y fiscales. Es muy fácil saber que les pagaron. Muchísimas gracias a Luis Moreno Ocampo. Gracias. 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 Gracias.